El príncipe Enrique de Inglaterra y su prometida Meghan Markle participaron el viernes en un evento deportivo. Asistieron a la ciudad de Bath al entrenamiento del equipo de Reino Unido para los Juegos Invictus 2018, una competencia entre soldados heridos en combate que este año se realizará en Australia. El príncipe de Gales, el quinto en la línea de sucesión al trono británico, está envuelto desde 2014 en la causa de los militares heridos. Es lindo ver a Meghan venir. El príncipe Enrique viene cada año en el mismo tiempo, pero ahora que está con Meghan la trajo y deja ver lo que podemos hacer como personas discapacitadas. Es fantástico, es suficiente para abrir los ojos de todos. Atletas de 18 países van a competir en 11 modalidades diferentes en la edición de los Juegos de este año, que comienzan el 20 de octubre y terminan el 27 del mismo mes. Y la tan esperada boda del príncipe Enrique con la actriz estadounidense Meghan Markle será el 19 de mayo.